Hace unas horas Chino Miranda publicó un comunicado que dice así A todos ustedes que han estado conmigo en este proceso que no ha sido fácil y del que estoy poco a poco saliendo adelante y aprendiendo quiero compartirles el momento en el que estoy He tenido días mejores que otros y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva se han convertido en un reto complejo de afrontar que solo quienes lo padecen pueden entenderme porque hay momentos en los que la realidad se transforma y la mente nos juega, nos hace jugadas que nos ayuda a caer Por eso desde el fondo de mi corazón quiero que ustedes que han estado desde el comienzo de mi carrera me sigan apoyando a pesar de las terriblesaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y de salud así como de los momentos en los que sin medir ni actuar envío un mensaje equivocado Soy humano y como todos he fallado Por lo mismo me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes conocen y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida Quisiera que como parte de ese proceso en el que estoy puedan acompañarme y comprender todo lo que esto conlleva y significa Entre esas cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médicos Por lo mismo, no daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de mis redes sociales y de todo lo que me impida mantenerme enfocado Gracias por tanto mi familia, mi equipo y ustedes por la voz de aliento que he recibido a diario Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta poder lograr la estabilidad emocional, física que es tan importante para todos los seres humanos No estoy solo, los tengo a ustedes y aunque esta batalla ha sido una de las más difíciles que me he podido enfrentar la voy a ganar como el guerrero que soy Les pido paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho, siempre saldrá el sol Agradezco, me brinden el espacio que necesito y la comprensión libre de juicios Los quiero chino Bien Ahí está Lo que decías, fuera de las redes sociales Yo siempre se lo dije a él en un principio, o sea, tiene que alejarse de las redes sociales No puede seguir porque está en un proceso de recuperación, ¿no? Es un cry for help, ¿no? Sí, pero no habrá juicios chino en la medida en que no estés posteando como bien lo estás diciendo No habrá juicios en la medida en que no estás dando motivo para ello Porque tú podrás controlarlo, pero el público no se controla como tú ni controla exactamente las cosas como uno quisiera Las redes son un arma de doble filo y para mi gusto No habrá juicio si él de esa manera cumple con él mismo No con nosotros ni con nadie más Con él mismo de seguir este proceso de recuperación Desde mi punto de vista yo lo veo triste porque me parece injusto que la gente a veces sea tan cruel cuando uno tiene problemas como el que está pasando en este momento Es muy triste, pero en general todo lo que ha pasado Es una situación muy lamentable Lo hemos dicho nosotros que hemos conocido a Chino, el artista Nos parte verlo de esa manera Y solo deseamos que tenga una pronta recuperación Y qué bueno que mande este comunicado Porque sí, quizás tomó decisiones que no debió haberlas hechas públicas Y de esa manera porque se prestó para todo esto Para las especulaciones Que en este momento a él no le están ayudando En su recuperación física y emocional Así que ojalá que sea fiel a lo que él dice en este comunicado Lo siento sincero Lo siento real Aparte muy bien redactado, muy bien dicho Lo siento que está pidiendo ese respeto Y lo va a recibir, como bien decía Marcela Hasta el momento que él lo cumpla como lo ha dicho Y ojalá que así sea Porque solo con eso va a poder salir adelante Yo creo que aquí con todo esto que puso Se ve y lo decíamos también Que quizá hay alguien que ojalá lo esté ayudando Alguien de su entorno tiene que decirle Papo, para, no puedes seguir así Publicando cosas en las redes sociales que te van a afectar Y se sabe y era entendido de que no estaba en su cabal No, estuvo muy educado Cosas no, tonterías Digámoslo con la palabra Tonterías Porque a la hora de No, no polaito no Pero decir la verdad no tiene nada De que uno no sea educado no Estoy de acuerdo contigo A todos, a todos de todos modos nos molesta Y como tú decías O sea, por ejemplo Johnny que decías Que qué lástima que uno a veces es tan duro Y no uno como periodista Y que la gente sea dura Pero pues es que a veces hay motivos que dan Para uno tener que entrar a la crítica La gente tiene que tener un poquito de calma Y ponerse en los zapatos de la otra persona Antes de potricar tantas cosas Pero eso no va a pasar A mí lo que me llama Y vamos a cambiar ya de tema Lo que me llama un poco Y me agarra así Es cuando dice Envíe el mensaje equivocado ¿Cuál mensaje estamos hablando aquí? No tiene que darnos explicaciones Ojalá que no sea el de que se arrepiente De haberle fallado a su esposa Y no el mensaje de haberle dicho A la supuesta novia De que sí, que aquí me tienes a mí Y haberle comentado Se presta para eso Pero ya a este punto Ojalá que cumpla con su palabra Esperamos de todo corazón Que como dices Que cumpla esta parte De lo escrito Y de lo dicho aquí en este comunicado